Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Le deseo una agradable visita. Un nuevo proyecto de serie de televisión protagonizado por Özkan Deniz, uno de los nombres más conocidos de la televisión y el cine turcos, se enfrentó a una sanción de suspensión en medio del set. El actor reaccionó enormemente en un comunicado en su cuenta de redes sociales tras la inesperada terminación del proyecto. Deniz compartió una larga publicación en Instagram, de tener este proyecto, en el que hemos estado trabajando con gran dedicación con nuestro trabajo, tiempo y energía, en medio del set, nos ha afectado profundamente tanto a los actores como a todo el equipo. No se nos ha dado ninguna razón para tomar esta decisión, mostró una reacción emotiva usando sus expresiones. El famoso actor afirmó que el cese del proyecto es una situación en la que no solo se roba su propio trabajo, sino también el trabajo y el tiempo de muchas personas. Además, expresó su sorpresa por la situación al decir, ¿por qué se tomó esta decisión y el hecho de que no podamos obtener información clara sobre el futuro del proyecto nos deja en una incertidumbre? La reacción de Deniz encontró un amplio apoyo en las redes sociales. Si bien sus fanáticos entienden el estado emocional del actor durante este difícil proceso, están esperando una explicación oficial de por qué se detuvo el proyecto. Por otro lado, la decisión de paralizar el proyecto sacudió la agenda de la revista y trajo consigo incertidumbres dentro del sector. Se espera ansiosamente como Deniz y los demás miembros del equipo del proyecto darán un paso con respecto a los desarrollos. Gracias por mirar. Cuídate hasta que te veamos en el siguiente vídeo.